Nos quedaba pendiente el tema de Godel Cruz. Uno de sus jugadores, hay tres casos positivos de coronavirus en Godel Cruz y hay uno, dos de sus jugadores que son de la vecina provincia de San Luis. Pero uno de esos dos jugadores ha protagonizado un episodio increíble, realmente increíble. ¿Por qué? Porque lo que cuenta la crónica, incluso está en la información oficial de la vecina provincia de San Luis, es que cruzó de manera ilegal a San Luis, a una localidad que se llama Unión, es un pueblo chiquito, pueblito de 2.000 habitantes. ¿Y qué pasa? Las imágenes son de archivo, no tiene nada que ver este chico que vemos en imágenes, que es Agustín Manzur, con el episodio. ¿Qué sucede? Habría cruzado, cuenta la crónica, insisto, esto está confirmado por la municipalidad de esta localidad que depende de un municipio. Yo acabo de cortar con el intendente de esa localidad y me dice está todo recontra confirmado. Acabo de cortar, estaba charlando con él hace un segundo nada más y me dice sí, está todo confirmado. Este jugador de Godel Cruz, que es Marcelo Freites, habría cruzado por un río de manera ilegal y de ahí volvió. El tema es que le detectan el coronavirus y se imaginan la situación en la provincia de San Luis, o sea, en esa localidad de San Luis, cuando se enteran que este chico había estado en esa localidad. O sea, él es de unión. Él es de unión. Viaja a San Luis en forma ilegal cruzando, supuestamente, el río. Cruzando un río, porque estamos hablando de un río caudaloso. Bueno, cruzada. No por un control fronterizo, digamos. Exactamente. A visitar a su familia o a la gente de su pueblo. Vuelve con alguna demora a Mendoza para sumarse a los entrenamientos. Se conoce el positivo. Cuando se conoce el positivo, el pueblo se pone... Claro. A ver, dice, pero si estuvo acá. Ahí surge esta investigación que nos confirma el intendente, quiero decirles. Yo acabo de cortar con el intendente expósito, que es de la localidad de San Luis, que me dice que, bueno, la justicia le ha pedido un poco de reserva, porque están investigando toda la situación, ¿no? Así que habrá que seguir de cerca este caso. ¿Con qué excusa se va de Mendoza? ¿Dijo algo? No, se va de Mendoza, calculo yo, a visitar a la familia. No lo sé. Pero después, bueno, ahora tendrá que investigar también Goy Cruz, qué es lo que ha pasado, porque, bueno, los medios de San Luis lo confirman y el propio intendente nos los acaba de confirmar hace instantes. También quisimos hablar con el representante. El representante dice que es todo mentira, que esto no sucedió, que él fue a Alvear, justamente, esta parte de San Luis, la parte sur de San Luis, bueno, limita justamente con el departamento de Alvear y el representante dice, no, no, él no cruzó, estuvo en Alvear, visitando a parte de su familia, pero de ahí no cruzó. Pero está el intendente expósito en contacto con nosotros. Nosotros queremos confirmar que el episodio sucedió. Intendente, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Bien. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está la localidad después de esta noticia? Sí, está preocupada, porque, bueno, estábamos con mucha tranquilidad y ahora esperando los resultados de los hisopados que se han realizado. O sea que ustedes confirman que este jugador estuvo en el lugar. Sí, un joven de Unión que reside en Mendoza estuvo en la localidad y dio positivo ahora. Eso le puedo informar. ¿Y habría cruzado cómo? Porque me imagino que no debe ser fácil cruzar. Deben tener muchos controles. Sí. ¿Cómo llegó a la localidad no se sabe precisamente, pero no en forma legal, porque, bueno, se saca un permiso en la provincia para poder ingresar y se tiene que hacer una cuarentena. Y, bueno, todo eso no se realizó por ese motivo. Es que, bueno, se sabe que entró de forma ilegal. Intendente, ¿es la primera vez que tienen hisopados o alguna preocupación con respecto al coronavirus? ¿O ya habían tenido casos ahí en Unión? En una sola oportunidad se activó el protocolo por un señor mayor, pero, bueno, era simplemente una neumonía. Y después no hemos tenido casos. ¿Y ahora cuántas personas han tenido que hisopar por este hecho? Y ahora se hisoparon 10 y hay 28 aislados, teniendo en cuenta que es un pueblo chico, somos de 3.500 habitantes. Claro, o sea que si ya acceden al hisopado es porque reconocen que estuvo ahí. Porque si no, dirán, mire, no estuvo acá. ¿Por qué mi hisopa? Sí, 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 es más, ni siquiera lo digo yo. El mismo ministerio anoche, el ministro de Seguridad, lo confirmó en los medios. Ajá. Sí. Bueno, imagino, yo también vengo de un pueblo chico, así que, obviamente, además sabemos, intendente, que en los pueblos chicos está el peligro de que se propague muy rápido, porque hay muchos lugares comunes, ¿no? Es que eso es lo que nos preocupa a nosotros, justamente. ¿Cuándo tienen los resultados de los hisopados? Sí, podrían yo estar para mañana en la mañana. Muy bien, estamos hablando de la familia del jugador. Sí, 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 sí. A ver. Intendente, le agradecemos el contacto, es muy amable. Bueno, gracias. Nos vamos. Nueve y cuarto casi de la mañana, nos hemos pasado un poco, pero bueno, queríamos terminar con esta noticia que anticipábamos muy temprano.